Porque la crisis penitenciaria en Venezuela, que se manifestó hace algunos meses con el caso del Rodeo 1 y Rodeo 2, no ha terminado, no ha concluido y lo hemos visto en Uribana, lo vemos hoy en Tocullito, lo vemos en las huelgas de hambre que se ha iniciado en otros penales en Venezuela y lo hemos visto en las distintas denuncias que continúan dándose a la opinión pública nacional. Y hablamos de voluntad política porque creemos, desde la bancada de la unidad, que el problema de los centros penitenciarios en Venezuela no puede ser solamente atacado por un ministerio. Tiene que verse con una visión de Estado, donde esta Asamblea, desde la Comisión, hemos propuesto en varias oportunidades poner toda nuestra voluntad política para dar al traste con todos los problemas que existen en el sistema penitenciario en Venezuela. Pero también tiene que estar el Tribunal Supremo de Justicia y todos los órganos jurisdiccionales. Tienen que hacer esfuerzos necesarios y tiene que verse desde el Ejecutivo Nacional como un esfuerzo no solamente de un ministerio, sino de todo el Ejecutivo Nacional en función de resolver mancomunadamente el problema de los centros penitenciarios en Venezuela. Bien lo decía la Ministra Iris Varela, las mafias externas hay que acabar con las mafias externas. Pero para que las mafias externas impacten dentro de los centros penitenciarios es porque existen mafias internas. Y ese es uno de los principales problemas que como Estado debemos atacar.